Bienvenidos de nuevo a Minecraft, aquí estamos de nuevo en otro capítulo y tenemos más novedades de la nueva snapshot. Mirad, 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 una cosa nueva es que han implementado objetos 3D, ahora cada vez que tiremos objetos al suelo saldrán así como dando vueltas, lo cual mola un montón. Eso solo pasa si tenemos los gráficos en Fancy, si los ponemos en Fast sigue seguiéndose como hasta ahora, se siguen apilando normal y siguen mirándose planos, entonces lo volvemos a poner en Fancy, por aquí, ok. Más cosas, más cosas. Aparte, si lo ponemos en un frame, que por aquí abajo creo que tengo los mapas, ahora en los frames pues tienen como un entorno así, rollo 3D, si cojo un frame de estos, lo veréis. ¿Veis? Por ejemplo pongo un libro y tiene ahí como un pequeño rebordecito, ¿lo veis? Si pongo por ejemplo caña de azúcar, pues veis que tiene aquí un rollo efecto 3D, está bastante curioso. Bueno, vuelvo a poner esto en su sitio y seguimos. ¿Dónde está el frame? No lo veo. Estoy ciego. ¡Ah! ¡Me he quedado ciego! Madre mía. Bueno, da igual, después lo pongo. Más cosas. También han implementado, que ahora si pulsamos control y le damos a la Q, he hecho aquí un agujerito en uno de estos de lava, para deshacerme de cosas que he ido cogiendo del creativo para enseñaros las cosas. Entonces, si le damos al control y a la Q, soltamos todo el stack directamente y veis que si hay más de X cantidad, pues parece como que hay 4 o 5 apilados. Entonces, pues, ahora es súper útil porque si queremos deshacernos de algo, ya no tenemos que meternos en el inventario y soltarlo así. O sea, directamente con darle a la Q con el control pulsado y soltamos todo el stack de lo que sea. Uy, que me he caído la lava. Perfecto. Pues muy bien. Más cosas. Vamos a ver un poco el tema de pociones, que lo dejamos así de aquella manera, aquella vez. Entonces, ¿de dónde parten las pociones? Pues mira, las pociones parten de una botella vacía, que la botella es muy simple de hacer, es como un cuenco. O sea, cogéis cristal. Me voy a poner un momento en creativo, os lo muestro. Game Mod 1. Ok. Cogéis cristal. Glass. Vale. Bueno, otra cosa chula que no sé si sabréis, es que si le dais con el botón del medio del ratón, cogeis directamente un stack de lo que sea. Del creativo, o de donde sea, o de aquí. Entonces, cogéis cristal, lo ponéis así, en forma de cuenco y tenéis botellas de cristal. ¿Vale? Con estas botellas de cristal, ¿qué hacemos? Pues las llenamos de agua. Como estoy en creativo, no se me gastan. Y se van poniendo por el inventario, ¿no? Estas botellas las metemos aquí dentro de el surtidor de... Lo diría. Vamos, el stand de pociones. ¿Vale? Y le metemos Nether War. Con la Nether War conseguimos una poción que se llama Aqua Potion. O sea, poción sin efecto. ¿Vale? De ahí parten prácticamente todas las pociones. Entonces, una vez que tenemos eso, realmente, en función de lo que queramos conseguir, o sea, le tenemos que meter un ingrediente adicional. Entonces, por ejemplo, con Magma Cream conseguimos pociones de Resinidad del Fuego. Con las Zanahores de Oro conseguimos pociones de Visión Nocturna. Con las Blaze Powder que se consiguen cogiendo la Blaze Rot de los Blaze del Nether. La ponéis aquí y por cada una conseguís dos fueguecitos de estos. Entonces, con la Blaze Powder conseguís pociones de fuerza. Con los ojos de araña los podéis fermentar y conseguís estos, ojos de araña fermentados. Creo recordar que era con esto y esto, ¿no? Bueno, no me acuerdo. De todas formas, os voy a dejar en la descripción un esquema donde vienen todos los ingredientes. Y cómo conseguir todas estas dos pociones. Entonces, si queremos transformar una poción en Splash, ¿vale? De manera que con el segundo botón la tiremos al suelo y todo lo que hay en ese área se vea afectado por la poción, le tenemos que meter pólvora. Que, como bien sabemos, viene de los Creeper. Si queremos que la poción dure más tiempo, le metemos Redstone. Y si queremos que la poción, el efecto sea más tocho, digamos, le echamos Glowstone, ¿vale? Y poco más, realmente. O sea, os dejaré en la descripción cómo se consiguen todas las pociones. Una imagen súper fácil de usar, ¿veis? Y directamente lo único que tenéis que hacer es ir poniendo ingredientes aquí, esperando a que la barrita se complete y punto. No tiene más. Ah, mira, por eso no lo encontraba. Bueno, ponemos el frame. Y me voy a quitar del creativo porque si no se me va a duplicar el mapa. Igual que se me va a duplicar un frame. GameMod 0. Vale. Listo. Pues, eso por ahí. ¿Qué más cosas? Si cogemos un libro, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estoy en nivel 10. Yo cojo un libro que no tengo. Eso está muy bien. Voy a coger esta librería y la reviento y ya está. Y así tengo el libro. Con esta hecha mágica. Vale. Cogemos un libro, ¿vale? Lo encantamos a nivel 6, por ejemplo. Y nos da Blast Protection 1. Pues, si juntamos dos Blast Protection 1. Que no puedo encantar porque no tengo más niveles. Pero bueno. Conseguimos un Blast Protection 2 seguramente. Aquí en el de eso. Eso ya lo habréis visto en las Nacho. Más cosas. Bueno. Ahora, por lo visto. No sé cuánto durará. Pero podemos encantar. Creo que cualquier cosa. A ver. Con cualquier cosa. ¿Qué puede ser? Una flecha. No creo, ¿no? No. Me voy a hacer una... Voy a coger una puerta un momento. Bien. Bueno. Uno. Para que lo veáis. Hay un montón de objetos. Que no sé por qué. Ahora se pueden encantar. Por ejemplo, cogemos una puerta. Y la puedes encantar con Blast Protection. Luego cuando la plantas. Realmente. No tiene brillo ni nada. Yo no sé hasta qué punto. Servirá esa puerta. O sea. Tendrá esa puerta protección contra explosiones. Contra Creepers, ¿no? Pero bueno. Ahí está. También. Han implementado que se pueda. Encantar las tijeras con Shield Touch. Por ejemplo. Para poder cortar las telas zarañas y demás. La verdad es que está bastante curioso. Otra cosa que no dije. Por ejemplo, de los fuegos artificiales. Es que le podemos meter una cabeza de Creep. ¿Vale? Entonces. Con la cabeza de Creeper. Que es muy raro que te salga. Y es muy raro que la gastes en esto. Pero bueno. Con la cabeza de Creeper. A ver. Tengo pólvora. Inventario. No, ¿verdad? Para ahí voy a tener pólvora. En fin. La vamos a coger de aquí. Que veáis. Eso es. Pólvora. Y por ejemplo. Esto azul. Esto fuera. Y esto blanco. Mismo. ¿Vale? Le metemos pólvora. Esto. Esto. Y la cabeza de Creeper. ¿Vale? Entonces sale. Una bolita. De. ¿Tenemos papel? No. Sí. Aquí sí. Ah, todo esto. Estoy en creativo. No. Musquillo creativo. Eso es. Sale una. ¿Dónde está la bola? La he tirado. Sí. ¿Qué listo soy? Sí, señor. Control Q. Eso es. Bolita. Papelito. Papelito. Que también he tirado. Ah, me caja con la leche. Malita. Eh, mierda. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Joder. De verdad. O sea, volvéis en otro de mierda. Luego lo recogeré. No os preocupéis. Eh, bolita de esto de papel. Y hacemos un, un cohetillo de esto. Entonces con el cohete, cuando lo tiramos, eh, sale con forma de cabeza de creeper. O sea, de boquita de creeper. ¿Veis? Molón. Eh, más cosas, más cosas. Eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Un segundito. Vale. Ya estoy aquí de vuelta. Eh, una cosa que me pasó el otro día. Básicamente me metí al nether. Bueno, un segundo voy a soltar aquí todas las cosas. Mientras que no, ahora mismo no, no lo vamos a necesitar para nada. Fuera, 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 fuera. O sea, me voy a llevar solo, eh, comida. La comida que está aquí. Voy a llevar un stack. Eh, espada diamante y el arco. Un arco con flechitas. Aunque tiene Infinity, así que tampoco me instorba mucho. Bueno. Eh, estaba todo día en el nether, me metí y me llevé unas piedras de obsidiana, ¿vale? Entonces, eh, voy a mirar las coordenadas. Un segundo, eso es. Vale, me metí y me adentré un montón en el nether, como, yo qué sé, 200, 300, 500 bloques. Y como no sabía volver, o sea, sabía volver pero era un coñazo, me metí y me hice un portal dentro del nether en otra zona. Entonces, ¿qué pasa cuando te hacen un portal dentro del nether? Que si avanzas por cada, pues creo, tengo entendido que por cada 100 bloques que avanzas, son 1000 bloques fuera de, en el mundo real. Entonces, ¿qué pasó? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, RTP, que me teleportó al bloque 4891, bueno, os voy a mostrar dónde estamos. Estamos en el, eh, 464, 62, menos 299, ¿vale? Bueno, pues salí en lo que viene siendo a tomar por culo mano izquierda. 4.891, 62, menos 4.957. Uy, lo he puesto al revés. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, es que si no le pongo el TP, difícilmente. Pum, ay. Y nada, como veis, aquí me hice una mini escalera de netherrack y salí en lo que viene siendo en la nada. Por eso tengo los mapillas esos abajo en el sótano, son los mapas de volviendo para atrás. Entonces, bueno, en el nether me conseguí dos netherrack, dos, perdón, dos cabezas de, del Wither Esqueletón. Y quiero conseguir una tercera para poder invocar al Wither, por supuesto. Entonces, como veis, aquí hay una fortaleza mucho más grande que la que nos encontramos la primera vez. Y os voy a enseñar qué es lo que pasa cuando le pegas a un cerdo del... del nether. Ya veréis como ahora todos los cerdos vienen a pegarme. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola, hola! Y si no estuviera... o sea, y aún teniendo, como tengo... ¡Muere, muere! Y aún teniendo como tengo la armadura encantada a tope... ¿Veis que me están quitando un montón de vida? O sea, es... la leche. O sea, la armadura... como veis, súper tocha. Y aún así, me revientan. Así que... que nada, bueno. Nos vamos a meter dentro de la dungeon... ¡Ostras! Me podría haber traído un pico, ¿verdad? Sería lo más óptimo. Bueno, pues... voy a ir un momento y ahora... a la vuelvo. Porque si no, difícilmente voy a hacer algo en el nether. Bueno, ahora vengo hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y... Ya tengo el pico de nuevo. Así que, esta es la dungeon. Y realmente, como no me acuerdo dónde hice la entrada... Me voy a pillar aquí un poco de netherrack. Con este pico maravilloso. Señores, eficiencia 5. O sea, brutal. Brutal. O sea, con los libros nuevos... Te puedes poner lo que te quieras en el pico. Y vamos para arriba. Tal cual. Uy, el gas. Uy, el gas. Queda mucho eso. ¿Qué pasa? Vale. Ya estamos aquí. Como veis aquí ya he estado. Pero... En algún momento. Además está... Creo que en difícil puesto. Eso es. Para que salgan más bichos. Así que... Ahora empezarán a salir... De todo. Mira, ya hay un netherrack. Un netherrack. Vamos por él. ¡Muere, maldito! ¡Ostras! Ya me he envenenado. Me cago en la leche. ¡Muere, maldito! Eso es. ¿Qué pasa? Que como cae ahí... Pues nada. ¡Toma por culo! Objetivo. Wither Skeleton. Hasta que nos suelten una cabeza. Bueno, los cerdos sueltan loco el netherrack. ¡Poño, poño, poño, poño! ¡Qué suelten! Eh... ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Morid, morid! ¡Morid! Bueno... Bueno... Vamos a seguir buscando... Wither Skeleton. Y... Si lo encontramos... En el siguiente capítulo... ¡Hola, hola, hola! Encontro... ¡Hola! En el siguiente capítulo invocamos al Wither. Sí, 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 sí. Venga, venid, mamones. A ver si os creéis que me dais miedo. ¡Hola, hola, hola! ¡Muere! Bien. Vale. Si por aquí no hay... A ver por allí... No. Ahí hay un cerdo que debería atacarme. A no ser que hayamos cambiado de zona. Mira, estos no me atacan. Pues son de otra zona. Si le pego vienen todos por mí otra vez. Vamos a dejarlo de momento porque me interesan más los esqueletos negros. Y como veis, una vez que tienes todo encantado, o sea, los únicos que te pueden petar realmente así el culo, son los... Los cerdos. Y porque vienen en masa, pues esta gente tampoco... ¡Muere! Ah, otra casa nueva es esto. O sea, el ledrerito ese que sale... ¿Veis que sale Diamond Sword? Cada vez que pegas, con las nuevas Nachos, te sale con qué estás pegando. No sé por qué. Pero bueno, eh... Pero bueno, eh... Me voy a comer. Me voy a comer que no quiero acosar. Y si tiras algo, creo que si lo vuelves a coger... Uh... Ah, pues no. Es simplemente seleccionarlo. Bueno, pues otra más. Otro... Truque... Truquele. ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde está? ¡Hola, amigo! Oye, no te vayas. Bueno. Sigamos buscando. Bueno. ¿Cuántos apostáis que acabo en la lava? En fin. ¿Qué tal? Eh, eh, eh... Uh, ahí hay lava. Joder. No voy a encontrar ningún reader. ¿En serio? Bueno. Antorche. A ver si salen más. Vale. Por aquí hay más gente. Ahí está nuestro colegui. ¡Toma! ¡Qué bueno soy, hostia! ¡Uy, perdón! ¡Mira! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Sí! ¡Sí! Bien, bien. Pues... Señores. Aquí está. Cabeza de Wither. ¡Perfecto! ¡Vámonos para casa! Pues... Creo que lo vamos a dejar por aquí. Ahora volveré a casa. Y en el siguiente capítulo vamos a intentar reventar lo que viene siendo el Wither. Así que nada, si os ha gustado, like, favoritos, comentad. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Si queréis compartir, soy libre de hacerlo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima.